De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política que rige en nuestro país, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales constituidos para el efecto en los términos y plazos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y así, cuando la disposición utiliza el vocablo pronta, lo entendemos como la obligación del Estado de impartir justicia en forma ágil, oportuna, rápida, porque de no ser así, aun cuando se dicte una sentencia justa, en términos de nivelación de derechos, la verdad es que toda sentencia tardía ya es por sí misma una sentencia injusta. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona demanda la custodia de un menor de 12 años porque tenga derecho a ella. Si la sentencia y su ejecución material tardara 4 o 5 años en realizarse, lo cual es común, esa custodia la podría ejercer quien tiene derecho a ella tal vez por sólo un año o dos, cuando su derecho existía vigente para ejercerse por seis años. Y así, por más justa que se pretenda la resolución del juicio, al conceder esa custodia, su injusticia radica en las limitaciones injustificadas en el tiempo de su ejercicio. El tema de la impartición de justicia en nuestro país ha sido históricamente un grave y notorio problema sin resolver, ya que si bien la administración de justicia ya no es tan larga como lo era hace unos pocos años, en muchos casos, la verdad es que continúa siendo tremendamente tardía y complicada y por ende nunca pronta como lo exige el Pacto Federal. En este sentido, les platico que hace más de 15 años puse en la mesa de algún gobernante potosino la posibilidad de invertir en tecnología, ya existente incluso entonces, para abatir a través de ella los largos tiempos de tramitación de los juicios que se llevaban en nuestra entidad y sugería que se viera la posibilidad de introducir elementos de tecnología digital para ejecutar actos en juicio. Y aunque la tecnología de internet no se encontraba tan desarrollada como lo está ahora, ya existían tecnologías que podrían haber ayudado mucho a solventar muchos trámites. Finalmente fue el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el primero que se arrojó a esta empresa y con una inversión de 300 millones de pesos hace aproximadamente dos años, instauró un sistema de juicio administrativo en línea para desahogar juicios, especialmente fiscales, pero con la novedad de que no obstante el paso de ese tiempo, sólo ha servido para desahogar el 2% de los procesos en los que aplica, ya que según una publicación de la jornada, de los alrededor de 200.000 asuntos que ingresan a ese tribunal cada año, sólo se ha utilizado este sistema para la tramitación de 1.997 juicios, de los cuales han sido resueltos sólo 312 asuntos. Y eso que se reportan 1.083 usuarios externos con capacidad para utilizar este sistema. Hasta el momento hay dos salas del tribunal habilitadas para el juicio en línea y una de ellas atiende asuntos de propiedad industrial como marcas, patentes, modelos industriales, etc. Según la publicación en opinión del maestro en derecho administrativo Jesús Alberto Guerrero Rojas, desahogar un juicio tradicional a través de medios impresos dura en promedio más de tres años, frente a los 70 días que se ocupan cuando se lleva por medios electrónicos a través de esta vía sumaria. A partir de las reformas constitucionales publicadas en el mes de junio del 2011, este sistema para uso de medios electrónicos podría ser aplicado también a los juicios de amparo, sólo que el retraso injustificado de nuestros legisladores reglamentó este sistema hasta la publicación de la nueva ley de amparo en el diario oficial de la Federación del 2 de abril del 2013. Y actualmente el Consejo de la Judicatura Federal tiene hasta el 3 de julio de este año para expedir un reglamento que implemente este sistema en los más de 700 juzgados y tribunales de este tipo. Según algunos analistas, el hasta ahora fracaso de estos sistemas es la reticencia de los litigantes que desconfían de los medios electrónicos, acostumbrados desde luego a contar con pruebas físicas de la presentación de sus demandas y escritos de defensa. De repente nos parece que apretar un botón y que una máquina nos diga que ya fue enviado un documento no nos ofrece la seguridad que buscamos y por ello ha sido difícil adaptarse a estos sistemas, especialmente creo en quienes como yo no alcanzamos a comprender del todo las seguridades que ofrece la tecnología actual. Para algunos abogados jóvenes el llamado juicio en línea ha fracasado hasta ahora por otras razones, porque dicen que si bien confían en estos medios electrónicos, la verdad es que no simplifican en realidad los trámites más que en el traslado físico de documentos y que además producen otras complicaciones, como el registro de las firmas electrónicas asociadas a la figura de la representación, especialmente en tratándose de personas morales, o porque los propios tribunales no tienen claros los principios de aplicación de estos sistemas o no han tenido una capacitación adecuada quienes los aplican. Cualquiera que sean las razones, lo cierto es que a México le urge buscar los medios necesarios y suficientes para agilizar sus sistemas de impartición de justicia. Y si bien todo cambio conlleva un esfuerzo y algunos contratiempos, sería muy recomendable a todos los abogados, aún los no muy jóvenes como yo, que correspondamos a los esfuerzos que hoy en día se empiezan a hacer en esta materia olvidada para los políticos. Debemos hacer lo que debamos hacer, pero la impartición de justicia en México requiere de una operación mayor y estos pueden ser unos primeros pasos. Hagamos lo necesario para que no se repita lo que tantas veces nos ha pasado, que no hacemos nada. Hasta la próxima.